Bebe, basta, basta, es hola, esta... ...y no vas a llegar rápidamente a la Tierra, rápidamente a la Tierra... ...que pasa, va, ahi, que fue ahi... ...y vaya muy bella, la Tierra... ...clama-la... ...oh Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío... ...y un poquito atrás a la Tierra... ...yo todavía, el coach, el equipo abismo, ¡basta! ¡Gracias! 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 ¡Quiles 14! ¡Quiles 14! ¡Señor 40! ¡Vamos! 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 ¡Quiles 14! ¡Señor 40! ¡Vaya! ¡Qu physics! ¡Mírimiento �érieur! ¡Quiles 14! ¡Quiles 14! ¡Qu Sequene 14! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.